Si, esto yo es Regal, yo en Appleboy, yo estoy Charly Silguvayoc y nada, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estoy tomando Yakult, ajajaja, si, el Yakult me lo recomendaron para la buena digestión y todo eso. Tres veces al día después de cada comidita, o sea, más bien después del desayuno, comida y cena. Pero en realidad me tomo uno cada medio mes. ¿Por qué? Porque no he comprado la caja completa y no, no está tan cara, está baratita. Y trae, creo, 100 sin Yakult. Y nada, bueno, ahorita ya vamos a la sesión del hemodiálisis y más, vamos a hacer algo. Es más, voy a como que adelantar el tiempo, si, eso voy a hacer, voy a adelantar el tiempo y... Bueno, voy a dar como una vuelta en el tiempo y ya vamos a estar aquí precisamente, pero ya salí de la sesión. ¿Ok? ¿Les parece bien? Sí, 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 yo creo que les pareció muy bien porque sí, ya salí de la sesión. Y mi mamá va muy adelante. Sí, madre, espérame. Sí. Ay, no me esperas. ¿Qué te pareció esta vuelta que hice así? Bien. O sea, de tres horas en una vueltecita. Sí, ¿verdad? Sí, súper bien. Y ahorita vamos a la central. Chicos, chicos, ya estamos aquí en la central. Sí, 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 estamos en la central. Y mi mamá está canjeando los boletos. No sé por qué, pero siempre les cuento que nos anda dejando el camión. En este caso no nos ha dejado. Aquí está, vean. Vamos a subir. Chicos, ya llegamos a Dolores. Sí, ahorita estoy en la avenida. Es la José Alfredo Jiménez. Sí, porque todo el mundo sabe que José Alfredo Jiménez era de aquí de Dolores. ¿Y quién les gusta de Alfredo Jiménez? Un cantante. Un cantante-compositor de aquí de Dolores. Es música mariachi y así. Está bonita. Sí, cada 15 de septiembre aquí todo el mundo ebrio. Están cantándola. De hecho, José Alfredo Jiménez es de la música principal. Es que ponen en todas las cantinas, bares y así. Amigos, vean. Este es un parquecito aquí en Dolores y Algo. Se llama La Morera. Y veo que lo remodelaron. Le han aplicado en cada muro una imagen de algún héroe de la independencia. Tengo entendido que se repiten. Así que vamos a verlos desde... O sea, donde terminan estos para ver los siguientes. Y creo que es... No, todavía no es aquí. Entonces, espérenme. Bueno. Y empieza el Templo de Dolores. Miguel Hidalgo. Morelos. Sí conozco Morelos. Allende. La corregidora Doña José Portis de Domínguez. Y Turbide. Guerrero. Abasolo. El Pípila. Aldama. Domínguez. Jiménez. Oh, Jiménez no lo conocía. Galeana. Tampoco. Matamoros. Ni idea. Guadalupe Victoria. Más o menos. Mina. Santo Dios. No sé quién es. Y Bravo. Bravo, 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 bravo. Y termina con la campanita. Chicos, ya vamos para la casa. Ya compramos muchas cosas. Y una copetita bonita. Sí, para... Para recoger la casa y guardar cosas o lo que sea. Además, mi mamá trae mucha fruta y verdura para este fin de semana. Porque los fines de semana son los días más complicados de comprar cosas. Y más porque estoy tan lejos. Y pues nadie puede llevarnos algo. O tiendas que tengamos cerquitas. ¿Por qué no? Ya saben que vivo en la soledad del laberinto del Fauno. Sí, allá por allá donde se creó esa película. Ahí estoy donde vivo. Chicos, ahorita vamos a la casa de una amiga de mi mamá. Porque vamos a llevar esas piñetas que me encargaron. Y yo me lo meto mientras estoy mal comiendo. Pizza, pizza, pizza. Una pizza que me hace una amiga. Está riquísima. Aunque pues no tiene nada de sal. Y en vez de carne de res, es carne de pez. Pero está rica. Con poquitos champiñones. Está muy legal. Mucho legal. Chicos, chicos. Ya nada más me quedó esa chiquitita rojita. Se quedaron la blanca. Y nada, ahora sí ya vamos directamente a la casa. Vamos a ver si ya hay luz, amigos. Eso es lo único que nos falta. Y sí, porque en sí no fuimos a lugares para mostrarles. Así como de pirámides, museos y así. Cosas de las que estamos acostumbrados a andar visitando. Pero, pues vamos a ver. Creo que si hay luz sería una gran sorpresa. Y nuestro mejor regalo del día, claro. No hasta que tengamos que pagar la luz en miles de pesos. Pero por el momento eso es lo que queremos. Luz, luz. Chicos, ya perdí a mi mamá. No sé dónde está. Así que la voy a ir a buscar a la carnicería. Sí, porque iba a comprar carne. Pero mañana. Tengo una duda. Que me surgió. Después que un amigo me hizo unos ciertos comentarios. Y bueno. Ustedes, quien conozca las quesadillas. La quesadilla original. ¿De qué queso es? ¿Y qué tipo de tortilla es? Según yo, debe de ser queso de vaca. O sea, queso ranchero. No queso cottage, queso mozzarella, queso asadero. Debe ser queso ranchero. Y tortilla de maíz. Esa es la quesadilla original. Porque me decían muchos que era de otro tipo. No sé. Ustedes, díganme. ¿Qué opinan? ¿Cómo debe de ser la quesadilla? ¿Qué debe de llevar o qué? Bueno. Ya encontré a mi mamá. Aquí está. ¿Qué opinan? ¿Eh? Carne molida. Ah, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Pándo de gato? Tranquila. ¿Pándo de gato? ¿Eso qué es? ¿Chuleta? Ay, cuánta carne. Abajo están los pies, vean. Ya me dieron ausencia. Ay, bueno, bueno, bueno. Ya comprése todas las cosas. Y ahora sí, vámonos a casa. Por cierto, amigos. Ya llegamos al límite de likes que les pedí en un videíto atrás. Que era sobre hacer el tag con mi abuelo. Y ya, ya lo vamos a hacer. Próximamente lo vamos a subir. Sí, 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 sí. Ya, ahorita le voy a llevar un bolillo a Papá León. Porque eso es lo que siempre dice. Un bolillo antes del video y ya. Amigos, ahorita en el camino nos encontramos con la... Bueno, con la Virgen. Que recuerdan que visitó nuestra comunidad. Pues aquí viene. La llevan a otra comunidad. Déjenla. Amigos, ya llegamos, pero no hay luz. Papá León, no tenemos luz. No, no tenemos luz. Papá León, no tenemos luz. Entonces, es como ahí salen los monos. Ah, pero pues eso no es la luz. O sea, es que además es ahí. Sí. O... Papá León, que vengas a ayudar. Bueno. Y nada, bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espérenlo si les haya gustado. Si es así, les recuerdo que pueden dar like, tetsi y adorjam. Y nada, si son nuevos o no lo han hecho, les recuerdo que pueden suscribirse. Sí. Y activar las notificaciones para que cada vez que subo un video les llegue una sexy, bonita notificación. Y nada, yo soy Charly Silvoo y nos vemos en un próximo video. ¡Sias, talk! ¡Adiós! ¡Adiós!